La idea de este workshop era enfatizar bien y dejar claro el concepto de videomapping. ¿Qué es videomapping? ¿Cómo se hace? ¿Qué es un videomapping? ¿Qué no es un videomapping? ¿Diferentes tipos de videomapping? etc. El término está hace años dando vuelta. Acá en Argentina se hizo famoso, no hará mucho con lo del cabildo, algunos me dirán. Pero no es algo particularmente nuevo. Lo nuevo es las diferentes formas creativas de cómo se hacen. Voy a empezar con varios videos de YouTube simples para mostrarles diferentes tipos de ejemplos de cosas las cuales le dicen videomapping. Y algunas las son, otras no las son. Por ejemplo, esto es algo muy simple. Una zapatilla donde le ponen un proyector de frente y hacen una suerte de videomapping. Que consiste en, o sea, la definición de videomapping sería más o menos el hecho de utilizar un objeto como pantalla que no era una pantalla originalmente. O posicionar una pantalla en un lugar donde usualmente uno no se esperaba una pantalla. Lo lindo de esta técnica es que es muy flexible en cuestión de tamaño. Se puede pasar desde un objeto de 20 centímetros por 10 hasta un edificio de metros y metros de alto. Pero el hecho de proyectar luz sobre algo no es algo nuevo. Lo nuevo o lo creativo es de qué forma uno va a proyectar la luz acá. En este caso, esto es lo que yo definiría como un ejemplo de un videomapping bidimensional. Se está tomando de forma fehaciente, se está contemplando la forma de la zapatilla para hacer, por ejemplo, el contorno que hay alrededor de las líneas, el hecho de separar una capa de otra, como por ejemplo por detrás de la N, o la N como otra capa. Son diferentes formas válidas de hacerlo. Pero seguiría siendo bidimensional. ¿A qué me refiero? Que es una capa u otra capa, un efecto de 3D y no más que eso. Vamos a dar un ejemplo de lo que yo diría es un videomapping tridimensional. Para hacer esto es mucho más laborioso de lo que parece. Se requiere tener un modelo tridimensional del edificio para poder simular todo eso, hacer renders en diferentes engines de motor 3D para hacer esos cálculos. Por ejemplo, eso se denomina Ambient Occlusion, que es el de calcular las sombras que te convencen de que eso está ahí. Típico, perfecto. Ah, muy bien ese, esa mampostería. Ya estamos, ya estamos con eso. Sí, sí. Entonces, parte de la idea de esto del videomapping es convencerte de que hay algo ahí que antes no estaba o que hay algo que es diferente. Ya sea las columnas que se iluminan o antes esa extrucción de cubos que se veía. Todo esto son efectos casi bidimensionales. Acá tenés una especie de 3D. Acá van a ver otro efecto. Este otro efecto de 3D es muy común. El truco acá es engañar el cerebro para que el cerebro vea lo que supuestamente debería suceder ahí. Si yo tengo una luz de un lado y una caja, lo que el cerebro espera ver es una sombra. Eso es indiscutible. Yo le voy a mostrar un par de ejemplos. ¿Está Guille presente ahora? Ah, ahí está. Un compañero con el cual hicimos un ejemplo de videomapping. A ver... ¿Dónde lo dejé? Tenía el videíto acá, pero voy a encontrar menos... O sea, me lleva menos tiempo buscar un video en la internet que en mi propio disco rígido. Así que... Es algo bastante cómico. Andrés... Sí, efectivamente lo voy a encontrar antes en internet que en mi disco rígido. Acá está. Esto, por ejemplo, es un modelo 3D que está siendo renderizado en tiempo real y está siendo proyectado sin ningún 3D. Esto es un proyector común y corriente que uno compra en Garbarino a una puerta de madera de mi casa. No hay ningún otro hardware involucrado que eso. Pero ¿por qué se ve convincente? ¿Por qué parece que realmente está flotando en el espacio cuando en realidad es una figura? Un proyector no puede proyectar una sombra. Pero un proyector puede proyectar una luz ambiente y si no está esa luz ambiente, el cerebro ya intuye que eso es una sombra. En realidad yo estoy proyectando luz alrededor de toda esta casa. El cono de luz abre más o menos desde esta esquina que está acá hasta acá. Hasta acá y hasta acá. Eso es lo que estaba abriendo el proyector. Y al renderizar en tiempo real, por un lado, la sombra del objeto, el cerebro ya dice, ah, bueno, al moverse y se acaba la luz, esa sombra se vería real y si esa sombra va para abajo, me imagino que ese objeto está más adelante. Pero el objeto estuvo siempre en el mismo lugar. Y por otro lado está el detalle de qué tan real es ese objeto, de qué tan real fue renderizado. No me refiero a que sea real porque los bebés no flotan en el espacio usualmente, pero lo que sí es real acá es la forma en la cual ese objeto en 3D está siendo renderizado.